Terminamos una importante reunión que continuará aquí mismo en Santa Fe en el día de mañana con el Presidente de Trenes Argentinos, Bispo, su Vicepresidente Gainza, y acompañándonos el Secretario General de la Unión Ferroviaria Argentina, compañeros y amigos Asia, con la posibilidad enorme de estar trabajando en un proyecto ferroviario desde hace mucho tiempo y que empieza a plasmarse claramente. Estuvimos en San Cristóbal hace muy poco tiempo poniendo en marcha, con la inauguración formal, los talleres donde casi 100 personas, hombres y mujeres, están trabajando nuevamente allí en la reparación de los paves. Las reparaciones importantes que pueden hacerse en esos talleres. A la par, ustedes saben que venimos hablando de los trenes de cercanía y la posibilidad concreta de poner en marcha el ramal Santa Fe-Laguna Paiva y en el sur, desarrollos de envergadura partiendo de Rosario. Aquí tenemos en Santa Fe-Laguna Paiva la posibilidad concreta ya de estar en próximos días realizando una prueba. Hicieron hoy el recorrido por las vías, el recorrido para ver el estado de obra y en la que ya nos posibilitaría en los próximos días hacer una prueba donde realmente podríamos estar incorporando con la alternativa de muchas estaciones intermedias, desde Laguna Paiva hasta Santa Fe, la posibilidad de que nuevamente el tren de pasajeros y de cercanía esté funcionando. Hemos viajado hasta acá, hasta la ciudad, para dar la revisión final a una obra de vía que estamos culminando para darle seguridad a la formación y a la circulación de trenes entre este tren de cercanía que venimos trabajando en estado de proyecto hace mucho tiempo. Ya tenemos los coches reparados en la ciudad de Rosario, la locomotora, y estamos terminando la reparación de la vía. Y si Dios quiere, en un corto plazo vamos a poder concretar la prueba de marcha entre Santa Fe y Laguna Paiva, que era una materia pendiente que nos debíamos como ferroviario y con una necesidad que tiene esta provincia y esta ciudad de recuperar ese tren emblemático que circulaba entre Santa Fe y Laguna Paiva.